En la segunda parte del tema de instalaciones domésticas, que ya empezamos en la anterior sesión o en el anterior vídeo con la instalación eléctrica, vamos a ver las siguientes instalaciones que nos permiten tener una vivienda equipada, que van a ser la de agua, la de gas, la de climatización y a su vez la de comunicación. Bien, la instalación de agua funciona gracias al ciclo integral del agua, que son cinco fases. La captación, que se realiza mediante estaciones de bombeo, de los diferentes lugares en los que se encuentra la naturaleza, estanques, ríos, mares, etc. La potabilización consiste en tratar el agua para que pueda ser usada para el consumo humano. Si es potabilizarla, si es desalarla, por ejemplo, sería quitarle la sal, entre comillas. El suministro es una parte del ciclo que permite la utilización del agua potable en los consumos, es decir, llevar el agua desde las plantas potabilizadoras hacia las viviendas, mejor dicho, hacia los hogares. Siguiente, sale de la vivienda en la recogida de vertidos, es decir, el alcantarillado, que es eliminar las aguas residuales y de lluvia de las viviendas, de los hogares. Y este agua que se desecha tiene que ser depurada en la quinta fase, la depuración, que consiste en someter las aguas residuales a tratamientos físico-químicos antes de devolverlas a naturaleza. ¿Por qué hay que tratarlas antes de devolverlas a naturaleza? Porque el ciclo tiene que empezar otra vez. Tenemos que volver a captar el agua que hemos vertido, entonces hay que vertirla, hay que verterla, mejor dicho, de una manera limpia, hay que verter aguas limpias. Bien, en los hogares, los circuitos de distribución y evacuación, ¿vale? Van a ser dos tipos de circuitos, pero los dos de agua. El circuito de distribución de agua corriente y el circuito de evacuación de aguas residuales son instalaciones de primera necesidad para garantizar la habitabilidad de las viviendas. El circuito de distribución se compone de la llave de paso general, el contador, las llaves de paso individuales, los grifos, las conducciones y el calentador. Es decir, el agua limpia que llega a la vivienda, ¿vale? Tiene una llave general y en las habitaciones, baños sobre todo, hay llaves más pequeñas que nos permiten que en esa habitación haya agua o no. Y el calentador permite calentar el agua de red. Ojo, no calentar el agua fría, no, no, no. Calentar el agua de red. El agua de red en verano seguro que viene más caliente que en invierno, desde luego. Pero no podemos decir que siempre agua fría, a pesar de que luego la calientas y puedes tener primero fría y luego caliente. Pero básicamente no se dice agua fría, sino se dice agua de red. Y por otra parte, después de esta aclaración, el circuito de evacuación se compone de la cisterna, los sifones, los colectores, el registro de inflexión y las bajantes. Es decir, el conjunto de equipamientos para que el agua se vaya de la casa, ¿vale? Tanto sea agua de ducha, agua de los grifos o agua del inodoro, por ejemplo. En esta imagen podemos ver el circuito de distribución. La llave de paso general, ¿vale? En esta parte. Que lleva el agua de red, ¿vale? Que sí, que al final podemos decir que es agua fría, pero es agua de red, ¿vale? A la lavadora, etcétera. Y si veis aquí, en la lavadora, en el lavavajillas, en los grifos, etcétera, aparecen los sifones, que ya son partes del sistema de evacuación. Y bueno, pues con línea roja tenemos el agua caliente. El agua que primero ha pasado por el calentador y luego se distribuye a grifos, duchas, bañeras, etcétera. A su vez, la instalación de gas. Bueno, pues en los hogares, para generar calor, se emplea el gas por su alto poder calorífico. Es decir, que con poco gas puedes tener mucho combustible, mucho calor. Aunque también se pueden emplear instalaciones termoeléctricas, ¿vale? Se usan tres tipos de combustibles de gas en las calderas. Gas natural, gas butano y gas propano. Y estos son suministrados de tres maneras. Gas canalizado, es el suministro que llega desde la red de reparto a través de una llave y un contador. Como si fuera la instalación de agua, pero en vez de llevar agua, lleva gas. Y solamente es de una dirección, hasta el punto de consumo, hasta el fogón o hasta la caldera, por ejemplo. Suministro por bombonas, es la distribución individualizada a cada equipo de consumo. O incluso también se puede tener una pequeña red de distribución de tu bombona a tu caldera y a tu fogón, por ejemplo. Y por último, el suministro mediante depósito es como si dijéramos una bombona fija y muy grande. Es decir, que es una solución para los lugares en los que no llegan al suministro canalizado. O el periodo de reparto o adquisición de bombonas es muy largo. El periodo de reparto es que tú tienes un depósito muy grande y periódicamente llega un cambio en cisterna y vierte gas en tu depósito, que tú luego vas administrándote. Sobre todo para instalaciones rurales funciona así. De hecho, en nuestra segunda vivienda tenemos una caldera que funciona precisamente así. Cada X meses viene el suministrador del gas y nos pone gas para poder utilizarlo en la caldera. Casi llegando al final, las instalaciones de climatización nos permiten hacer dos cosas. Bueno, principalmente consiste en crear las condiciones de temperatura, humedad y calidad del aire adecuadas para la comunidad y el bienestar de los habitantes de la vivienda. Es decir, que se esté a gusto pero que además se esté bien. Se puede respirar un aire limpio y para ello necesitamos sistemas de ventilación. Pero bueno, generalmente hay dos equipos para ello. Los equipos de calefacción, cuyo objetivo es elevar la temperatura de la vivienda para combatir el frío y así permitir una situación confortable. Con equipos como estufa, radiadores o suelos radiantes. Es decir, generar calor. Y por otra parte, los equipos de refrigeración que permiten bajar la temperatura de la vivienda y disponiendo sobre todo de equipos de aire acondicionado, ya sean individuales, los que podemos tener en una única habitación, o los de climatización centralizada, que son tuberías o canalizaciones en el techo, generalmente ocultas, que permiten tener el aire acondicionado con un único equipamiento, con un único equipo, generalmente más grande que los individuales, para toda la vivienda. Si algunas tiendas de ropa, por ejemplo, tienen estas canalizaciones al aire, bueno, al aire no, o sea, vistas que se pueden ver, y de hecho si en algún momento vais a alguna tienda, podéis fijaros que lo tienen. Por último, los sistemas de comunicación. Vamos a hablar muy poco de ellos, porque los hemos visto también en otros temas. La revolución digital que ha vivido el mundo en los últimos años también ha llegado a los hogares. Así hoy en día es muy habitual que las viviendas dispongan de teléfono, televisión e internet. De hecho, tanto con... bueno, sí, televisión ya muchas veces también, pero el teléfono, televisión e internet, las propias compañías telefónicas lo venden como un pack, y solamente recurres a una de estas empresas para garantizar todo tu suministro de comunicación. Hasta aquí el tema de instalaciones domésticas, concretamente la segunda parte, pero es que también acaba todo el tema, porque solamente hay dos partes.